Nosotros tenemos previsto, después de nuestro receso, la primera semana de agosto, llevar adelante una asamblea en la que pongamos en consideración del pleno, de la asamblea de diputados y senadores, esa propuesta, ese proyecto, allí lo discutiremos y allí eventualmente lo ajustaremos y lo aprobaremos y a partir de ese momento empezarán a correr los plazos para que podamos completar todo el procedimiento. Nosotros tenemos previsto que los primeros días de octubre ya debiera estar seleccionado, ya debía haber sido elegido, es la asamblea la que lo elige al fiscal o la fiscal, entonces estimamos que hacia la primera semana de octubre, primeros 7, 10 días de octubre, ya tendríamos que tener el nombre de quién va a suceder al doctor Damiro Guerrero. Bueno, nosotros ya tenemos, hemos hecho ya procesos de selección de autoridades en la justicia y en otros ámbitos y hemos tomado criterios eminentemente meritocráticos, una vez más se va a recurrir aquello. Quiero también manifestarles que estamos proponiendo que la universidad una vez más tenga un rol protagónico en este proceso de selección, la idea es que pueda participar el sistema universitario boliviano con sus representantes, con sus delegados, tanto en el momento de la evaluación que se vaya a hacer de los candidatos y candidatas y por supuesto acompañar todo el proceso de examen escrito, de entrevistas, de elaboración de preguntas, todo lo que ha venido coadyuvando la universidad en los anteriores procesos, queremos que eso quede ya ratificado una vez más, eso está en este momento en una etapa de acercamiento con la universidad para justamente concretar este tema.